El Museo en Casa Bien, gracias por continuar favoreciéndonos con su amable visita virtual. El Museo Municipal cuenta con una segunda planta, pero para llegar a esa segunda planta tenemos que pasar por una sección donde hemos colocado algunas fotografías antiguas que nos muestran la arquitectura que tuvo Tepatitlán en aquellos años. Y uno de los sitios más emblemáticos resulta ser el Mercado Municipal de Tepatitlán o Mercado Centenario. Es una historia también muy atractiva porque en un principio pues era un terreno, vamos a decirlo, muy rústico, como se puede observar, y ahí se comercializaba principalmente todo lo que se generaba de producción en esta zona de Tepatitlán, principalmente el ganado como vacuno y porcino. Y si ustedes nos llegan a visitar y tienen tiempo podrán conocer a detalle porque es en uno de estos lugares donde surge una de las principales figuras del toreo de nuestro país, de José Loreto González Carnicerito. Y es una historia muy bonita. Y así en cada una de las imágenes que ustedes pueden observar en este muro, tiene su historia. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, un fin de semana en el centro de Tepatitlán, en el Mercado, y que podías tú recorrer esta calle, que es Progreso, y se encontraba uno con las tiendas de aquellos tepatitlenses conocidos, como la Palestina de Don Víctor, por señalar alguna, y así diferentes comercios que en aquel entonces eran parte importante de la sociedad tepatitlense. El primer mercado en material sólido, Mercado Centenario, posteriormente tuvimos un mercado con un domo para aprovechar la luz del día, pero desafortunadamente sufrió un accidente. En una fiesta de abril se incendió, entonces fue remodelado. Y, por cierto, que también tenemos de manera digitalizada esa cronología histórica del Mercado Centenario. ¿Cómo inició? ¿Cómo fue cambiando? Y llegamos hasta cuando se le coloca el elevador al Mercado Centenario. Para quien tenga interés, debo mencionarles que los servicios del museo son completamente gratuitos. Eso incluye que si alguien nos solicita información de alguna etapa de Tepatitlán y la tenemos, es gratuita. Y si no la tenemos, les pedimos tiempo para documentarla. En esta sección también podrán ustedes encontrar fotografías que nos dan cuenta del primer kiosco que tuvo Tepatitlán y del que tiene actualmente. En esas estampas se puede también observar los cambios que ha tenido el centro de Tepatitlán. Muy interesantes lugares que ya han cambiado mucho, construcciones que ya no se encuentran, que están desaparecidas. Y que cuando alguien que es de Tepatitlán nos visita, le mencionamos. Ah, es que aquí está actualmente esto, pero antes estaba esto. Son sorpresas continuas. Y lo importante e interesante es que se conozca parte de la historia de Tepatitlán. Porque debemos también reconocer que hemos hecho a un lado toda esa información histórica de Tepatitlán. Ojalá que haya gente interesada, principalmente de los jóvenes, que abracen el conocimiento histórico de Tepatitlán. Pues bien, vamos a subir a la segunda planta, la cual en otra próxima cápsula les estaré mostrando. Gracias por acompañarnos. Horarios de atención, lunes de 8 a 4, martes a viernes de 8 a 6, sábado y domingo de 10 a 4. Informes sobre recorridos y exposiciones al 378-78-242-77. Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán. Descubre el museo en casa. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.